Quiero que me prestes atención en este momento A lo que siento solo un momento y toma asiento Y por favor mírame los ojos y no te distraigas Yo sé que es incómodo pero por favor no te me vayas ¿Quieres algo en contra de mí? ¿Qué fue que te hice sufrir? Si solo fui sincero te dije lo que no me gustaba y punto, va así Pero ya quisiste seguir en ese camino Y yo no pude evitarlo pues como tú dices soy solo tu amigo Oye lo siento me duele en verdad ver tu sufrimiento Pero que puedo hacer si de mí también se me va el aliento Si tú ríes yo río, si tú lloras yo lloro Ya no hay nada que hacer, ya todo está hecho adelante vamos ni modo No, no te siento culpable por lo que te pasó Cualquiera toma un mal camino y a su más inteligente fracasó Pero lo importante es que no sigas tirado en ese charco Que se nos venga lo que venga, ¿qué importa? Yo te doy mi mano Y quiero que mires mi corazón Y que te des cuenta de que te amo muy mi amor Y si te falle te pido perdón Y por eso lo quiero lo mejor para los dos Mírame y siénteme Para mí no eres cualquiera, eres valiente Al igual tú sientes, lo comprendes De verdad que soy consciente De que puedes vayar como toda la gente Y sé que caíse fue muy evidente Pero yo no juzgo por eso lo que sientes Y amo y te quiero que no lo comprendes Niña, siente mi corazón nada Que te dice adelante Dejalo atrás que no pasó nada Circunstancia de la vida Huellas que fueron borradas Si me dejas yo me hago cargo Sonríe baby relajada Miedo, miedo a qué? Pues no logro entender Tranquila ya no sé Qué consecuencias se van a ver Pero eso es necesario para que puedas comprender Sé que piensas que es injusto Pero de allí es que tú vas a aprender Y quiero que mires mi corazón Y que te des cuenta de que te amo muy mi amor Y si te falle te pido perdón Pero eso lo quiero lo mejor para los dos Siento que soy un desconocido para ti Fue tiempo que tú no has tenido para conocerme a mí Y eso que todavía me acuerdo desde pequeña Currabas a que ibas a ser una gran estrella Pero qué pasó con tu lucha linda fuerte y ella Que se fue opacando ya no eres aquella estrella Pero qué pasó con aquella linda relación Que teníamos nosotros como la luna y el sol Te extraño Verdaderamente yo te lo digo Todo error se paga caro Pero justo soy tu amigo y te protegeré Hasta que desaparezca Todo lo que te hace daño Y te desespera nena Mírame frente a frente Quede claro lo que siento Pero dime lo que tú sientes también Me duele no verte sonreír Es como si un día soleado Se te une triste Quiero que mires mi corazón Corazón Y que te des cuenta De que te amo Mi amor Si te falle Te pido perdón Pero eso lo quiero Lo mejor para los dos Y Te desespera nena Y un día Estás bien Gracias.